Unity, Escuela de Desarrollo Personal, con el Dr. Eduardo Jaramillo Istman. ¿Qué tal amigos? Revisando hoy la palabra diaria que es la revista de bolsillo que publica Silent Unity en los Estados Unidos y la cual está traducida a más de ocho idiomas, donde cada día presenta un mensaje inspirador, un mensaje que nos permite ubicarnos en el plano de seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Digamos que cada mensaje de la palabra diaria es como el estartazo que recibimos muy tempranito para sabernos, para sentirnos, sobre todo para reconocer y descubrir que tenemos un potencial, un potencial divino dentro de nosotros, que además es inherente. Ni siquiera hay que pedirlo, ni cultivarlo, sino simplemente observarlo y descubrirlo. Ante todo, sentirnos merecedores de tener ese potencial, de tener unos talentos, cada cual tiene su propio talento y en ese aspecto, en ese talento, yo soy mejor que muchísimo. Y esto no lo asumiría con un sentimiento soberbio, sino más bien reconocerme que me entregaron unos talentos que si yo lo descubro y lo pongo a trabajar, ese talento me va a dar todos los resultados. Y que eso de pedir, que era un concepto muy cultural, pedirle a Dios cosas, ese no es el camino. Nosotros somos merecedores, somos herederos del reino y simplemente es buscar con ese talento cómo me conecto, cómo hago esa sintonía permanente con el universo para poder realizar y realizarme y ayudarle a otros a que también puedan descubrir sus propios talentos y puedan llegar a cumplir ese único y exclusivo fin por el cual el Creador nos diseñó. Ser felices. Ese es el objetivo. No hay otra cosa que valga más la pena que esa. Ser felices todos los días y a toda hora. ¿Cómo logramos ser felices? De una manera simple, sencilla. Primero que todo ser muy agradecidos. Dar permanentemente gracias absolutamente por todo lo que nos pase en la vida. Inclusive aquellas cosas que no nos suenan las más agradables. Porque detrás de esas cosas no tan agradables, siempre habrá un nuevo amanecer. Va a haber un nuevo resultado que nos va a permitir acercarnos más a ese estado de gozo. A eso que el gran maestro llamó el reino. El reino es estar aquí, ahora, felices. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo siempre que vivir en función de poder descubrir ese potencial. Es decir, es mi obligación, conmigo mismo, es mi responsabilidad, saberme, sentirme que tengo ese gran potencial. Que soy esa gotica del océano, que tiene toda la connotación del océano y que al fin y al cabo algún día volverá a fundirse con el océano. Cuando yo ya reconozco que esa es mi sustancia y mi esencia, pues me voy a sentir muy tranquilo para ser un realizador de mis sueños. Igual cuando estemos enganchados con algún problema, con algún contratiempo, con algún sí sabor en la vida que todos los vamos a tener, es pensar siempre que yo no puedo arreglar ningún problema que está fuera de mí. Todo lo que pase en el exterior va a pasar. Y que de nada me sirve luchar, armar una pelea para tratar de solucionar problemas externos. Mi obligación desde esta connotación espiritual es que yo sepa que teniendo ese potencial, yo lo único que tengo que cambiar son mis pensamientos y mis sentimientos. Hay un viejo adagio en el argot popular que dice, si yo cambio, cambia mi entorno. Entonces la revolución tengo que hacerla conmigo mismo. La revolución no la puedo hacer afuera, yo no puedo cambiar a los demás, ni siquiera tengo derecho. Pero si yo cambio, por consecuencia lógica, van a cambiar los otros y vamos a poder estar mucho más tranquilos. Cada vez que tengamos entonces un momento difícil, una preocupación por algo, sentémonos a pensar que tenemos primero que todo el gran potencial de resolver cualquier problema. Y segundo, que no puedo resolver el problema externo, que tengo que cambiar es la óptica, ese lente de contacto para poder mirar las cosas desde otra perspectiva y poder fluir, fluir con el universo porque nos pusieron aquí a vivir una experiencia. Y simplemente lo que tengo como en un gran río, en un río caudaloso, es montarme en una barquita, ponerme en la mitad del río y dejar que la corriente me lleva. Y simplemente voy a guiar mi barquita. Cuando yo ya acepto, y eso se llama negación, que voy a fluir con el universo, pues voy a lograr realmente un estado de conciencia. ¿Y qué es un estado de conciencia? Es aprender a mirar las cosas como son, no como buenas ni como malas, como son las cosas. Y de esa manera entonces voy a lograr no vivir enganchado con todo lo que me pasa y sobre todo a estar prevenido y negativo y pesimista frente a mi porvenir, a lo que viene por delante. Tengamos muy en cuenta que cada quien siembra su propio destino. Eso que usted siembra hoy es lo que va a cosechar mañana o pasado mañana. Si hoy está sembrando duraznos, va a cosechar duraznos. No pretenda sembrar hoy duraznos y pretender en el mañana cosechar aguacates o qué sé yo, cualquier otra cosa. Es importante eso, que si yo siembro hoy cosas que yo quiero, que yo deseo, que yo anhelo, en las cuales puedo aplicar mi talento, el resultado está garantizado. Y eso nos va a permitir no solamente ser felices, sino muy prósperos y muy creativos. Cuando uno es creativo está feliz porque está colaborando con el entorno para que esa manada donde nos puso el universo crezca. Yo debo estar en la manada porque soy un ser gregario, pero con mi propia personalidad, con mi autenticidad, pero lógicamente me permite interactuar con los demás, hacer una sinergia y poder lograr resultados en común. Y vivir en comunidad nos da la gran posibilidad de ejercitarnos en el amor, en la tolerancia, porque si vivimos solos, alejados, en una montaña, en un desierto, pues no vamos a tener la oportunidad de estar practicando eso que se llama interactuar con mi próximo, con la persona que está allí y que no es casualidad que esté allí, es una causalidad y que, de acuerdo al único mandamiento que nos dio el maestro, es amarlo. Ese es el único mandamiento válido que podemos poner en práctica para al final estar en el reino, ser gozosos. Dios les bendice.